¡Cuidado! Esta oración metafísica funciona muy pero muy rápido. Vas a traer mucho dinero una vez la hagas. Porque realmente Connie Méndez nos enseñó cómo usar decretos y afirmaciones para traer dinero, para generar prosperidad y abundancia en tu vida. Connie Méndez hablaba constantemente de los decretos como herramienta para generar dinero, como herramienta para traer la abundancia a tu vida, esa abundancia que todos buscamos. Por eso, en este video voy a darte el poderoso decreto que explicaba Connie Méndez a todos sus alumnos. Quédate hasta el final porque es tremendamente poderoso. Ella tiene casos que están documentados en internet de cómo sus alumnos llegaban a manifestar dinero. Incluso una de sus alumnas llegó a manifestar un millón en un mes gracias a estos poderosos decretos que ella explica. Incluso escribió varios libros. Metafísica 4 en 1, el librito azul de la metafísica. Y enseñaba constantemente metafísica y cómo crear abundancia a través de la espiritualidad. Ella explicaba la tabla esmeralda y decía, como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, como es en tu mente es en la materia. Entonces enseñaba justamente cómo cambiar la parte de adentro, cómo reprogramar la parte mental para poder generar abundancia en el mundo exterior. Es decir, que nunca podemos ver abundancia fuera si no hay primero abundancia dentro. Para generar dinero hay que poder tener una conciencia de prosperidad. Somos todos abundantes. Cada vez que generamos dinero es como si estuviéramos tomando de un río que no se acaba nunca. Un río que está fluyendo y fluyendo. Cada vez que tomamos, no importa lo grande que sea el balde, nunca lo vamos a agotar. Siempre habrá más y más. Pero hay que generar esa conciencia de abundancia. Porque atraemos lo que nos enfocamos. Ahí donde va la tensión va la energía y eso se expande y crece. Lo decía constantemente el conde Saint Germain. Y también con Iméndez. Por eso, para poder atraer más abundancia hay que estar enfocándose en la abundancia. ¿Y cómo hacemos esto? A través de decretos, a través de afirmaciones. Cuando uno hace una afirmación, lo que está haciendo es poner en firme, con firmeza, con certeza, algo como si ya fuera cierto, como si ya fuera una realidad. Entonces al afirmar estamos decretando como queremos que sea nuestro mundo interno y por ende todo nuestro mundo externo. Cuando uno hace una afirmación, está creando, está pintando su futuro. Porque la palabra es el pensamiento hablado y el pensamiento crea. El pensamiento genera palabras, genera emociones y con eso manifestamos. Lo ha demostrado ahora la ciencia. Siempre lo dijo en los primeros años de la posteridad Jesús. Él decía todo lo que pidas en oración, creed que ya lo has recibido y lo recibirás. Él decía actúa como si ya lo tuvieras. ¿Cómo hacemos esto? Con decretos. Decretando algo que no tenemos como si ya lo tuviéramos. Y ahora también la ciencia lo ha demostrado. La ciencia dice que el pensamiento tiene una carga eléctrica. El sentimiento tiene una carga magnética. La suma de los dos genera una carga electromagnética que es nuestro aura, nuestro campo de atracción. Eso emitimos al universo y eso atraemos. Y lo que hacen los decretos es justamente cambiar nuestro aura. Cambiar nuestra vibración. Cambiar todo lo que estamos emitiendo al universo para atraer cosas totalmente distintas. Por eso ahora toma nota, toma papel y lápiz porque voy a darte esta potente oración de Connie Méndez. Repetila varias veces, escuchala hasta que se quede grabada en tu mente y repetila todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como un mantra. Repetila y repetila. Repetila y repetila. La afirmación dice así. Yo soy la presencia de Dios actuando en mí ahora. Yo soy la luz divina iluminando mi camino. Yo soy la sabiduría divina guiándome en cada paso que doy. Yo soy la fuerza divina que me sostiene en todo momento. Yo soy la prosperidad divina manifestándose en mi vida. Yo soy la salud divina en mi cuerpo y mente. Yo soy la alegría divina en mi corazón. Yo soy el amor divino fluyendo a través de mí y hacia los demás. Yo soy la paz divina que llena mi ser. Yo soy uno con el universo y el universo está dentro de mí. Gracias, gracias, gracias. Escuchala de nuevo, escuchala varias veces. Dejala en los comentarios la parte que más te gustó. Y si te gustó el video no olvides suscribirte, dejar un like y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de Connie Mendes y la ley de la atracción.